Está despertando temprano para trabajar. Cepillando los dientes. Está cepillando sus dientes antes de dormir. Elle se brosse les dents avant de se cocher. Duchándose. Prenant une douche. Está duchándose por la mañana. Il prend une douche le matin. Desayunando. Prenant le petit déjeuner. Está desayunando en la mesa. Elle prend son petit déjeuner à la table. Yendo al trabajo. Allant au travail. Está yendo al trabajo en autobús. Il va au travail en bus. Cocinando la cena. Cuisinant le dîner. Está cocinando la cena para la familia. Elle cuisine le dîner pour la famille. Viendo la tele. Está viendo la tele en la sala. Il regarde la tele dans le salon. Leyendo un libro. Lysant un livre. Está leyendo un livre en el balcón. Elle lit un livre sur le balcón. Ejercitándose. Faisant de l'exercice. Está ejercitándose en el gimnasio. Il fait de l'exercice a la salle de sport. Comprando. Faisant du shopping. Está comprando en el centro comercial. Elle fait du shopping au centre comercial. Lavando la ropa. Faisant la lessive. Está lavando la ropa los domingos. Il fait la lessive le dimanche. Estudiando. Estudiant. Está estudiando para sus exámenes. Elle étudie pour ses examens. Limpiando. Nettoyant. Está limpiando la cocina. Il nettoie la cuisine. Jardine. Jardineando. Jardinant. Está jardineando en el patio trasero. Elle jardine dans le jardin. Conduciendo. Conduissant. Está conduciendo al campo. Il conduit à la campagne. Escuchando música. Écoutant de la musique. Está escuchando música en sus auriculares. Elle écoute de la musique avec ses écouteurs. Echando una siesta. Faisant une sieste. Está echando una siesta por la tarde. Il fait une sieste l'après-midi. Escribiendo. Écrivant. Está escribiendo en su diario. Elle écrit dans son journal. Pintando. Peñan. Está pintando un paisaje. Il peint un paysage. Il peint un paysage. Un paisaje. Gracias.